Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Sigamos hablando de temas relativos a la seguridad, porque senadores de distintos sectores se unieron para presentar un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un rango legal al régimen penitenciario. Esto con el fin de ordenar el sistema carcelario y, lo más importante, transformar la institución de gendarmería. La iniciativa llega en un momento donde la institución atraviesa investigaciones en su fila por delitos de corrupción y esto se suma a una importante sobrepoblación en las cárceles a nivel nacional. Néstor Aburto, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Los datos son los datos. Según informes de la propia Gendarmería de Chile, el año 2021 existían 754 bandas que estaban operativas, no estaban en la población, estaban tras las rejas, operaban desde la cárcel. Sin embargo, a enero del 2024 ese número subió a 1.600. De hecho, de la mano de ese aumento han venido también las denuncias de corrupción en las filas de gendarmería. En un poco más de cinco años se han abierto más de 500 causas penales contra los gendarmes. Al revisar algunas de las investigaciones que han llegado a condena, se puede constatar que por ingreso de droga un gendarme podría recibir entre 400 hasta un millón de pesos, dependiendo obviamente la cantidad. Además de eso, Gendarmería ha reconocido otro problema, la tasa de ocupación penitenciaria en el país, que alcanza un 129% y 16 cárceles superan el 200% de su capacidad. Es decir, las cárceles a nivel nacional se encuentran con una importante sobrepoblación. Frente a esto, y como primer paso para hacer frente al actual escenario, ayer cinco senadores de distintos sectores políticos presentaron un proyecto de reforma constitucional, y se lo voy a leer textual. Los parlamentarios declararon que esta iniciativa es urgente, considerando el actual escenario. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, es uno de los patrocinantes de esta iniciativa. Hoy gendarmería funciona a través de resoluciones del director nacional y regional respectivo. Vamos a subir el estándar para establecer criterios. Tenemos que empezar con urgencia un proceso de modernización de gendarmería. Estamos tomando la iniciativa antes que el Ejecutivo, porque entendemos que el problema de la seguridad no se soluciona solo con policía, sino también con una gestión integral de todos los actores, especialmente de las cárceles. Y este es un punto importante, ¿por qué? Fíjese que el proyecto que lo tenemos en Bio Bio, que lo estuvimos leyendo, señala que, y abro comillas nuevamente, fijar criterios para determinar las diferencias del tipo de establecimiento penitenciario, también el régimen de visitas y de encomiendas, que es cuando le llevan, obviamente, algún artículo a los presos. Para aquellas personas que sean investigadas o condenadas por delitos violentos o relacionados a asociación ilícita, tengan mayores restricciones. Alguien dice por ahí como a la italiana, donde las restricciones son absolutamente totales para quienes son los capos de la mafia. Otro de los senadores que también respalda este proyecto es Karim Bianchi. El senador por Punta Arenas, que es independiente, sostuvo que la seguridad nacional depende de una lista policial, pero también en gran medida de lo que pasa al interior de las cárceles. Tienen, por ejemplo, acceso a teléfonos, a televisores, consolas, entre otras cosas. Las mismas cárceles de máxima seguridad tienen funcionando dentro de verdaderos sistemas activos de delito, de acceso a drogas, de especies de productos, de los famosos peloteros, y una capacidad indeterminada de verdaderas operaciones delictuales en el exterior, dirigidas desde los mismos centros penitenciarios. Y aquí para que usted tenga un dato sobre la mesa, para tener una opinión. Fíjese que la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile establece que dicha institución dirige todos los establecimientos penales del país aplicando las normas previstas en el reglamento penitenciario. Sin embargo, esto no se encuentra regulado a nivel legal, sino que simplemente se ha dejado a nivel reglamentario y por normas internas que ha ido sacando a través de decretos los directores de Gendarmería. Para explicarlo de una forma resumida, el régimen penitenciario es el conjunto de normas y medidas destinadas a mantener una convivencia pacífica y ordenada de las personas que ingresan a los establecimientos carcelarios. Por esta razón, el senador socialista, Juan Luis Castro, que también firma este proyecto, aseveró que esta propuesta de reforma constitucional busca darle un rango legal al régimen penitenciario chileno. Porque aunque la gente no lo crea, todo lo que ocurre dentro de las cárceles son materias reglamentarias, o sea, están por debajo de un criterio de legalidad estrictamente, y por eso puede o no ser adoptada por un juez. Por lo tanto, para elevar el rango de seguridad, para crear unidades segregadas o de alta seguridad, para resguardar el perímetro alrededor de una cárcel, se requiere una norma constitucional nueva, que es la que estamos proponiendo. ¿Le cuento algo? Solo el año pasado, y esto podría ser una cifra bien baja, según los que conocen la interna de Gendarmería, 56 funcionarios fueron dados de baja. O sea, sus decretos llegaron a la Contraloría para que sean sacados del sistema, y esto por investigaciones que están en la parte penal, por ingreso y tráfico de drogas, cohecho y otros delitos. De hecho, se habla de un récord el año pasado de 56 personas que fueron sacadas, pero sin embargo, cuando vemos las cifras, por ejemplo, bajo la administración anterior, el número se dispara, es decir, 56 es nada, comparado con los más de 200 que se echaron durante la administración de Sebastián Piñera, es decir, la corrupción claramente va en aumento. En este punto, el presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, declaró que se requiere con urgencia una estructura que permita abordar temas prioritarios, como lo son el crimen organizado y también la administración del propio personal. Porque hoy día la conformación de la estructura institucional nos permite dar una respuesta eficiente, oportuna y eficaz a las diversas materias que se presentan, así que nosotros estamos de acuerdo en que deben haber cambios, pero una modernización real, completa de la institución, desde lo reglamentario, sino que también hasta de aspectos como la infraestructura. Dentro de la gendarmería, cuando uno habla con los gendarmes, ¿sabe cómo le dicen? Mire, ¿sabe que acá en la cárcel, por ejemplo, Santiago 1, hay verdaderas oficinas para los jefes de bandas criminales, con luz y comunicación fluida y con mayor resguardo que si estuvieran en libertad? Es decir, están más seguros en las cárceles, algo parecido a lo que pasó en los años 80, 90, entre México y Colombia, y por cierto, hasta hace un tiempo en Ecuador, donde los capos se iban al interior porque estaban mucho más seguros, tenían sus propias gente que los iba a defender ahí al interior. El exdirector de gendarmería, Claudio Martínez, indicó que esta reforma constitucional presentada por los senadores va en la línea correcta para abordar los distintos tipos de presos y su clasificación. El diseño de gendarmería es anacrónico, está pensado en un perfil de preso que hoy día no corresponde a la realidad. Por lo tanto, es absolutamente necesario diferenciar esos regímenes, pero con una fuerza de ley, de modo que no quede lugar a interpretaciones. Así las cosas, vamos a ver si esto va a tener el apoyo del Ministerio de Justicia, precisamente, gendarmería depende de ellos. Vamos a ver qué luz puede tener para su tramitación. También esto requeriría recursos, según dicen algunos, y por ende necesitaría la venida del Ministerio de Hacienda en un trámite mayor. Probablemente puede hacer un saludo a la bandera el proyecto, pero al menos se pone el punto sobre la IE respecto, o se acentúa básicamente, directamente lo que está pasando con uno de los grandes problemas, que son las cárceles en Chile. Solo les voy a dar un rato, lo contamos en Radiograma Despertino. Dos tipos, fuera de Santiago 1. Extrañamente, estos dos hombres, estaban sacando fotos hacia el recinto penitenciario. Los vieron por las cámaras. Resulta que no era cualquier foto. Estaban fotografiando los aparatos inhibidores de señal que, misteriosamente, esos sujetos sabían dónde se habían instalado y que se podían ver desde afuera. ¿Cuál era la intención de sacar esas fotografías? Nadie sabe. Llegó Carabineros y nunca los encontraron porque, obviamente, rápidamente fueron alertados que ya Gendarmería sabía. ¿Quién les alertó? ¿Los presos están mirando hacia afuera o hay gendarmes mirando hacia afuera? Una duda razonable. A ver, cuando se discutieron los dos proyectos constitucionales que finalmente fueron rechazados plebiscitariamente, se discutió si Gendarmería tenía que estar a nivel constitucional, consagrado a nivel constitucional. ¿Qué se resolvió? Que no. Y ahora resulta que pocos meses después, después de dos intentos fallidos, se dice que sí. Entonces, mira, estamos, yo creo, quedando palos de ciego y estamos entendiendo poco. Esa es la verdad. Lo segundo, me llama la atención que alguien diga que un juez no debe respetar los reglamentos. Lo escuchamos recién, ¿no es cierto? Pero si los jueces tienen que respetar todas las normas jurídicas y los reglamentos son justamente una norma jurídica. El presidente gobierna a través de reglamentos. Las leyes tienen reglamentos. Algunas, ¿no es cierto? Pero muchas tienen reglamentos y si no los tienen son inaplicables. Entonces, es muy raro todo lo que se dice y pasa como sin que alguien se dé cuenta de la magnitud del error de lo que se está hablando. Ahora, esta es una crisis. O sea, lo que se está viviendo al interior de las cárceles, aquí hay un debate si hay control o no de las cárceles. Claro, hay un control desde el punto de vista de que no se están escapando los presos cada dos minutos, como ha ocurrido en otras cárceles. Si se mira que la palabra control de las cárceles pasa por ahí, ok, habría que hacer el check, pero saben realmente quiénes son los que están adentro de la cárcel. Punto uno. No se sabe con exactitud. Obviamente hay una lista, pero no se tiene real identidad de quién es realmente si Juanito X corresponde a Juanito X, por ejemplo. Control de los pabellones. ¿Se tiene total control de los pabellones? Son preguntas que uno se puede hacer a raíz de los hechos. Esto tiene consecuencias. Está lleno de armas en el interior de las cárceles, armas blancas y otro tipo de cosas con las que se puede matar. Está lleno de celulares. Está lleno de un montón de cosas. ¿Cuándo comienza la inhibición de los celulares, Néstor? No hay una fecha que se establezca a pesar por un tema de seguridad, señalan desde el Ministerio de Justicia, pero que se están instalando los sistemas tal como se había anunciado. Debería ser dentro del mes de abril. Pero claramente están ya tomando fotografías desde algunos puntos. Yo creo que un punto también importante de la crisis en gendarmería es que hay muchísimas asociaciones de gendarmes que operan a lo largo de todo el país, que se paralizan, que toman medidas de manera separada, que usan armas. Y uno no sabe efectivamente ahí cuántas medidas se toman por presión, cuánta coordinación hay entre gendarmería y las mismas personas que están hoy día privadas de libertad en los distintos centros penitenciarios, pero que, o sea, a mí me ha tocado ingresar a penales y te revisan completo tus bolsos, todo, entonces uno no entiende cómo pasa tanta cosa para adentro. ¿No entiende? No, bueno, me refiero a que uno... El mejor dato, María José, para confirmar tu teoría es que hay que irse al año 2020, plena pandemia, las cárceles estaban cerradas, no había comunicación directa por el buen resguardo de la salud pública, pelotazos había muy poco y sin embargo se encontraron teléfonos celulares y drogas. Mirá, estamos mostrando incautación al interior de las cárceles y en todo lo que se encuentra al interior de una cárcel. Ya. Este es un debate que viene y vamos a ver si es que la actual administración lo quiere dar. También esto se requieren recursos, ¿no? Para hacer una transformación mayor hay que ver si... El ministro de justicia el otro día, Luis Cordero, dijo que hay que terminar cárceles para construir porque no hay plata para los otros. O sea, un gobierno que partió hace poco, hace dos años, diciendo que concesiones por ningún motivo, ahora el ministro de justicia que es el encargado del área dice sí concesiones. Aquí ha habido mucha confusión mental, pérdida de tiempo, una cosa impresionante mientras avanza el crimen organizado. La clase política no da si ese es el problema y son los que toman las decisiones en representación de todos nosotros. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. BioBio Televisión con el auspicio de Mundo Empresas actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma. ¡Gracias!